Hola, ¿qué tal amigos de Acceso Total? Soy Marcela González de Pugambilia Handmade Art. Este día les vamos a enseñar a hacer una hermosa rosa de papel o flor como las que tenemos de fondo. Nuestro primer paso, dibujamos 20 hojas o 20 pétalos del que será nuestra rosa. En esta ocasión estamos haciendo una tamaño large, por lo tanto se lleva una hoja de papel completa. Haremos 20 de estos dibujos o de nuestro template. Una vez que ya tenemos dibujados y cortados nuestros pétalos, nuestro siguiente paso es agarramos una barra de silicón y lo enrollamos de las esquinas. Para enrollar nuestros pétalos, primero doblamos la base del pétalo y lo enrollamos de manera diagonal en sus esquinas. Y ya tenemos nuestros pétalos enrollados. Ahora haremos el que será el centro o botón de nuestra rosa armando un cono. Doblamos intercaladas las partes de nuestro pétalo. Ponemos el silicón caliente en la base y luego colocamos entrelazado haciendo una hoja para adentro y una hacia afuera. De esta manera va quedando el que será el centro o botón de nuestra rosa. Una vez que tenemos el botón o centro de nuestra rosa, colocamos en la base del pétalo silicón caliente, le damos vuelta a nuestro cono y los vamos pegando de forma diagonal en la parte de atrás para ir formando ya lo que será nuestra rosa. Colocamos nuestros dos dedos en el centro y luego damos la forma de nuestro pétalo, colocamos silicón caliente, lo doblamos y lo pegamos. Hemos terminado nuestra primera fase, que es el botón o el centro de nuestra rosa. Ahora continuamos colocando silicón caliente en la base de nuestros pétalos, pero los vamos colocando de manera más abierta para que nuestra rosa o nuestra flor vaya agarrando su forma natural. Y ya estamos llegando a la etapa final de nuestra rosa. Estamos pegando el último pétalo. Nuestra rosa queda así, por la parte de enfrente y por la parte de atrás nos queda de esta manera con algunas imperfecciones y para quitar esas imperfecciones elaboramos un pequeño diamante, le pegamos silicón caliente y colocamos el diamante y de esta manera ya no se nota. Gracias amigos de Acceso Total, esta es nuestra rosa o flor de papel ya terminada. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Bugambilia Handmade Art. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!